Representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bueno que ustedes están allí acompañándonos. La mañana de hoy, 4 de junio, ya el primer sábado de junio. Está pasando volando. Bueno, 11 de la mañana. Gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado, pensado por y para la fotografía. Agradecemos como siempre al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Willik Zaharkaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, George Castillo. Transmitimos, recuerden, a través de estas plataformas. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, para que nos puedan seguir ahí en Radio Caracas Radio. Y también Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas redes sociales mencionadas. Mi coordenada, arroba Mónica punto Pupo, en Instagram y en Twitter, Pupo Piso Mónica. Bueno, así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, en puntos focales vamos a conectar con Ana María Arevalo, fotógrafa venezolana, exploradora de National Geographic desde el 2020. Su trabajo ha sido reconocido con los premios Lumix, Lucas Dolega, Camille Lepage, Leica Oscar Barkmak, entre otros. Además, es miembro del colectivo Ayun Fotógrafas y Woman Fotógrafa. Bueno, hoy está con nosotros para conversar con motivo de su obra que será inaugurada mañana, Sinfonía Desordenada, Sinfonía Desordenada. La exposición fotográfica, como les dije, que será inaugurada el día de mañana en la Galería GVG Arts aquí en Caracas. Ya está con nosotros Ana. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? También me encanta estar aquí contigo y yo me siento en casa cuando me invitas. Bueno, espero pronto, pronto tenerte aquí. Si tienes unos días más, bienvenida para seguir conversando todos estos proyectos en los que estás trabajando constantemente. Eres una mujer exitosa. Gracias. Bueno. Ahora también. Mira, estaba por preguntarte cómo surge Sinfonía Desordenada. No sé por qué me trago allí, ¿verdad? De desorden público. Sinfonía Desordenada. Y también me gustaría saber, estaba también por preguntarte, ¿hace cuánto no exponías aquí en Caracas, en Venezuela, pero leí en un post tuyo de Instagram que es tu primera exposición aquí en Venezuela, en Caracas? Sí, es mi primera exposición en Caracas y qué honor que sea con este proyecto Sinfonía Desordenada que, bueno, que es un proyecto que representa tantas cosas positivas de nuestra Venezuela y para mí estos músicos son todo lo que nosotros queremos ser. Son músicos que, bueno, que nos invitan al cambio, que nos hacen ver el país de una forma positiva, que, bueno, y que luchan por sus sueños y los logran a través del trabajo duro y de las ganas de conectar y de las ganas de salir y de la confianza mutua, ¿no? En el individuo, en ellos mismos, pero también en el colectivo, ¿no? En su propia orquesta. Entonces, yo estoy muy contenta y estoy muy feliz de que esta sea mi primera exposición aquí. ¿Y cómo surgió? ¿Hace cuánto estuviste trabajando en ella? Anita se está cortando. ¿Me oye? Te escuchamos entrecortado. Voy, voy a bajar, a ver si, a ver. Entonces, mejor, dame un segundito. A ver que tenemos tiempo. Bastante. Entonces, ¿me escucharán mejor? Sí, perfecto. Sí. Ok, aquí, mejor internet. Bueno, mira, el proyecto surge el año pasado, en el 2021, en marzo, porque yo estaba en El Salvador, y como una bellísima casualidad, yo reconecto con un colegio que se llama Eugenia Vegas. Eugenia Vegas es la hermana de Lisa Vegas, la directora de la Gran Mariscal de Ayacucho, pero también es la que maneja toda esta maquinaria antes, que es la orquesta de 75 músicos, y ella es la que está como tras bastidores de la orquesta. Entonces, ella me cuenta un poco cómo ellos estaban resistiendo la pandemia a través de la producción de ocho canciones de forma orquestal, de la desorden público, con Horacio Blanco ahí al mando, en frente, y estaba... Justo en el National Geographic Society estaba buscando historias sobre temas de resiliencia en post-pandemia en Latinoamérica. Les interesaba saber si en Venezuela había un movimiento de personas que trabajaran para resistir la separación durante la pandemia, que estuviesen logrando reanimar el espíritu de la esperanza tan difícil en... Entonces, la orquesta ordenada encajaba perfectamente en esa descripción, ¿no? O sea, que los músicos estén grabando desde casa, con el internet más lento del mundo, que no estaban grabando con, ¿sabes? Con grandes cámaras y con grandes dispositivos y cosas profesionales, sino desde lo que tenían en el momento que lo tenían y trabajando todos en esto para impulsar este proyecto hacia adelante, pero también sacando las ganas del músico de tocar, ¿no? Porque en pandemia, en el encierro, a salir a conectar con el otro, ¿no? Entonces, para una beca con la Geo Society y me la aceptaron. Y en agosto del 2021 me fui a Paráx y en un mes hice las fotografías de los 75 músicos en sus casas, con sus instrumentos, con su familia, con sus colores, con su gente, y de una dinámica. Y después, en noviembre, volví a hacer los conciertos y los ensayos de esa reconexión del público afervescente que estaba viendo música después de tanto tiempo. Fue muy importante, pues, hacer esa reunión, ¿no? De la audiencia con la orquesta. Interesante, Ana. ¿Cómo fue trabajar, por ejemplo, con esos 75 artistas musicales en pandemia? Porque no es fácil, ¿no? El trasladarse, estar en los ambientes, en las casas. ¿Cómo te manejaste con eso? Y también me gustaría saber cómo fue trabajar con Elisa y con Horacio también. A ver, si me escuchas, Ana. ¿Es una preproducción? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Aló, aló. Implica una producción y una preparación bastante fuerte, ¿no? La casa de cada músico. Sí. Se va la señal, Ana. Ah. Sí, perdemos. En algunos momentos te perdemos, Anita. Se congela la imagen y no te escuchamos tampoco. Déjame, voy a apagar mi video, ¿está bien? Ok, te escuchamos. Y vamos proyectando las imágenes para ver lo que nos has compartido de tu trabajo mientras vas hablando. Ok, muy bien. Adelante. Pero bueno, para contarles un poquito, bueno, sí, fue una preproducción bastante fuerte, ¿no? De organizar como cuándo iba a trabajar, en qué bloques iba a trabajar, visitarlos en los lugares, aquellos que vivían, etcétera, ¿no? Luego de que eso ya estaba como preproducido, fui a visitarlos a cada uno de ellos y la verdad es que me acogieron como si yo era familia. O sea, en cada casa me ofrecían un casecito, una comidita, una cosita. O sea, me trataron como si yo era casa y eso me encantó porque fue un proceso no como de ir a casa, o sea, que ya que recibir a un extraño en tu casa para hacerte un retrato ya es algo como incómodo, pero no se sintió así. La casa de ellos, pasé, vi el lugar, fue un proceso bastante intuitivo, como de ver de dónde venía la luz y eso, un poco como de improvisación. Conocer un poquito la personalidad de cada músico también como para plasmarlo en el retrato, eso fue el mismo día que yo llegué a las casas de ellos. Y bueno, así fue, ¿no? O sea, sí fue difícil el proceso de producción, pero en el momento en el que yo llegaba a las casas, era un momento muy bonito, muy bonito de conseguirme con gente que era familia, ¿no? Sí. Muy venezolano eso nuestro, porque sí, es muy, muy, muy nuestro eso. Y trabajando con Elisa, pues ellos son unos maestros épicos que están haciendo historia, ¿no? Y que cuando estoy con ellos yo siento la fuerza, el amor, el empeño que le ponen a dedicar su vida a llevar, no nada más música, sino a llevar la transformación del alma a través de la música, porque ellos llevan, ¿no? Claro. Y saben que tienen unos superpoderes para hacerlo y lo aprovechan al máximo y trabajan muy fuerte. Y para mí es un placer estar con ellos porque yo me siento conectada con esos mismos principios, pero uso otra arma, uso otra herramienta, ¿no? Lo mío es la fotografía, lo de ellos es la música, pero al final estamos conectados de la misma manera. Y para mí trabajar con ellos es siempre una cosa súper inspiradora y muy, me potencia, ¿sabes? Siento que me retroalimente y me da ganas de seguir. Así es. Bueno, pero Ana, sabemos, para los que te conocemos, sabemos que la música corre por tus venas. Tú estás muy ligada con la música y me gustaría saber cómo fue trabajar directamente con este medio y cómo estructuras esas dos artes cuando estás involucradas, están involucradas. Bueno, eso, o sea, la mezcla, Mónica, entre la fotografía y la música es una de las cosas más bonitas y antiguas que existe, ¿no? Fotografía en música no es algo que yo inventé, es algo que viene de hace muchos años. Claro, yo, como tú muy bien lo dices, yo soy cantante y yo amo la música, ¿no? Yo soy una melómana, lo vocal, además de Desorden Público desde hace años, y de Lisa, de la música orquestal. Entonces, para mí era una comunión que era bastante obvia, aunque era la primera vez que lo mezclaba, ¿no? Pero fue divertido porque yo soy músico y yo sé que cada uno tiene sus pasiones y sus personalidades y eso es lo que yo quise como transmitir a través de estos retratos, ¿no? Y lo más bonito de este proyecto es que yo iba para sus casas y me regalaban ellos un momento completo de disfrute porque yo les pedía a ellos que tocaran algo. Ok. Entonces, ¿por qué? Para registrarlos mientras tocaban de verdad, o sea, ellos a veces empezaban tocando bajito y yo no toco. Yo tuve la gran fortuna y la gran suerte de, bueno, de escuchar a estos títicos profesionales súper talentosos, por decir poco, en sus casas tocando. A veces me daba nada más escuchando, me daba trificada. Uy, Ana, sí. Bueno, en esa frase, en esa oración que nos estabas dando, se cortó completamente. Pero me imagino que estás emocionada con la información de poder estar allí con ellos dos retratándolos. Sí. No sé si podemos hacer una pausa publicitaria y al regreso te conectamos, te contactamos telefónicamente. ¿Te parece, Ana, para ver si podemos solventar este problema con el Internet? Ya regresamos. ¡Va! No te vayas. Enseguida regresa Iafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Solo por RCR, 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR, 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes, notas de bienestar físico, salud mental y social, para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros, signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR, 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos. Con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Regresamos a DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Ya solventamos el problema técnico de internet con Ana María Arevalo, con quien estamos conversando a propósito de su obra que será inaugurada el día de mañana, domingo, Sinfonía Desordenada en GVG Arts, aquí en Caracas. Anita, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. También te escuchamos. Vamos a proyectar las imágenes que nos compartiste y hay una que me gusta muchísimo y me transmite emoción. Es donde está una chica en un camión lleno de plátanos. ¿Cómo surgió esa toma? ¿Cómo la pensaste? Mira, el asunto con el tema de Sinfonía Desordenada es que obviamente ellos grabaron desde casa y todos conocemos nuestra bella ciudad y el ruido que tenemos alrededor de nuestra bella ciudad, ¿no? Entonces ellos me contaban que ellos grababan, estaban a punto de darle rec al aparatico y salía la mamá gritando que las arepas estaban listas, salía el amolador gritando que el amolador, el señor que vendía plátano vendiendo plátano. Oh, clásico. Tenían, sí, clásico. Tenían que volver a empezar un desastre. Entonces, claro, ¿cómo fotografías el ruido? ¿Cómo fotografías la bulla de Caracas, no? Algunas de las personas vivían en sectores donde realmente, concha, le hace ruido, hace de verdad mucho ruido. Entonces, Oriana, que es la que ven ahí tocando en el camioncito de plátano, ella vive por Katia. Entonces yo pasé, antes de llegar a su casa, por el mercado de Katia y le pregunté a este camioncito de plátano de los gochitos que si me dejaban montar un músico para hacer un retrato y ellos me dijeron que claro, que sí, que por supuesto. Entonces me fui a buscar a Oriana, le planteé la locura y ella, muerta de la pena, me dijo que sí y nos fuimos y empezamos a hacer esas tomas y bueno, y la gente súper encantaba porque te imaginas un músico profesional tocando encima de un camión de plátano en el mercado de Katia y la gente estaba como loca. Y así fue que hice esa toma y bueno, era importante mostrar eso, ¿no? Mostrar nuestros colores y nuestros ruidos y nuestras particularidades. El kilo de papa, el kilo de papa, el plátano, buenísimo, porque es que yo la veo y eso es lo que me transmite y además que me fascina el encuadre, las personas, la misma mano que está a nuestro, el encuadre derecho que hace, que está en una posición como señalándola, como que nos dirige la mirada hacia ella, es espectacular esa toma. Buenísima, buenísima. También hay otra donde está, que me transmite muchísima, muchísima emoción que es ya el concierto donde está Elisa y Horacio con una orquesta, ¿no? En la orquesta, en una terraza. Háblame sobre ella. Esa fue la imagen, bueno, del primer concierto de Sinfonía Desordenada en el techo del Hotel Tamanaco. Este fue el concierto debut, fue la primera prueba de ellos tocando juntos después de tanto tiempo y de ver esa emoción de la audiencia, ¿no? Entonces fue un momento muy emocionante, muy importante también porque es un, o sea, este proyecto, en las imágenes no lo vemos, pero tú sabes muy bien, conocen mucho obviamente la banda Desorden Público y las letras, ¿no? De Desorden, ¿no? Que nos hablan de las cosas más bellísimas, pero también de nuestras oscuridades, de nuestras sombras. Entonces, que ellos tengan el micrófono para decir y para hablarle a una audiencia sobre nuestra realidad y cuestionarnos sobre nuestra realidad, le toca mucho a la audiencia, ¿no? Le llega muy cerquita en el corazón. Entonces, esa toma fue en ese concierto, fue en ese momento de emoción y de éxtasis absoluto del concierto y fue escogido por National Geographic, esa imagen en particular, como uno de los proyectos de resiliencia humana del 2021, el año pasado. Grandioso. Entonces, es una imagen muy bonita, sí. En ese momento, Ana, ¿tú cómo te sientes? Porque me acabas de decir que la música también te apasiona muchísimo en el bloque anterior y cómo has dejado de fotografiar en esos momentos que la música te invade y te concentras en ella y bajas la cámara y paras de fotografiar. ¿Te ha sucedido? Sí, me ha sucedido, me ha sucedido y yo salgo de esos momentos recargadas de energía y de inspiración y de ganas de cambiar porque como también soy testigo de los ensayos y de la disciplina que tienen, esto parece que es una cosa así natural, que ellos en dos días lo sacaron y ya, pero esto implica un nivel de logística y de disciplina muy grande y cada uno de ellos cumple. Entonces, sale uno con ganas de cambiar y de ser mejor y no operando como desde la utopía, sino desde un lugar de verdad de trabajo duro y de riesgo también, ¿no? Incluso. Y eso es lo que yo siento cuando estoy con ellos y cuando estoy trabajando para ellos. Qué bonito, qué bonito. Una anécdota que nos puedas compartir, Anita, que te venga a la mente en este momento. Una anécdota, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo la quieren? Porque hay muchas. Bueno, en estos momentos que estás fotografiando, en la logística, algo que haya sido muy atípico, ¿no? En tu trabajo. Y que nos puedas compartir, por supuesto. Les voy a contar. La primera vez que yo fui para casa de... Le voy a echar, le voy a echar a barro a Horacio. La primera vez que fui para casa de Horacio, bueno, nada, ¿sabes? Una mujer extraña entrando a casa de Horacio, el mega rockstar de aquí de Venezuela y tal. Yo le pedí a él hacerle una foto en frente de una ventana. Esa está en la exposición. Está muy grande. Ahí está Horacio. Esa es como una contraluz blanca. En su estudio, él tiene una ventana donde entra la luz bien bonito. Y le pedí que se parara ahí enfrente y que cerrara los ojos y se pusiera como en una posición muy atípica de Horacio Blanco, ¿no? Que ya los que lo conocen saben cómo es. Y yo soy muy chiquita, entonces él es más alto que yo. Y le pedí entonces que me buscara un banquito porque yo quería hacer una foto de cerca de su cara. Y cuando estábamos en ese momento bien extraño, como de la cercanía del desconocido, él se me queda bien de mí y me dice, me siento muy raro. ¡Ay, sí! Pero la foto quedó muy bonita. Está ahí en la exposición, la pueden ver. ¡Qué bien, ¿no? Me sentió muy raro. No, pero es que me parece una foto también buenísima porque hay muchos elementos allí típicos de él, ¿no? ¿Qué detalles? Como esa puerta llena de, ¿cómo se podría decir? De pases, ¿no? Con las tiras. Sí, son pases y él tiene una colección gigantesca de discos en su estudio. Es que es espectacular, más la... no lo veo muy bien aquí, pero son... la guitarra... Sí, sí. A mí me encanta esa fotografía, la luz que viene de esa ventana de la que nos estás hablando, ¿no? Que es la que está a mano derecha. Correcto. Ah, bueno, es la puerta. Buenísima. Esa me parece bellísima también. Ahora cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para mañana, Anita? A ver, mañana yo quisiera que todo el mundo fuese a ver esta exposición, obviamente. Entonces, mañana abrimos a las 11 de la mañana las puertas de la Galería GBG Arts en Prado Celeste, en la avenida principal de Prado Celeste. Van a estar algunos de los músicos allá visitándonos con sus familias, va a estar Elisa un ratito, creo que Horacio también va a llegar un ratito a ver la expo. Entonces va a ser un momento, yo creo, muy relajado de encuentro con los músicos, que para mí es lo más importante, ¿no? Que ellos se puedan ver en estas paredes y que se puedan ver, porque la exposición ya estuvo en Madrid, ¿verdad? La exposición estuvo en Madrid, estuvo, bueno, para la diáspora venezolana obviamente fue muy bonito, estuvo en la Galería Leica de Madrid con un montaje de Matías Costa, que fue curador de esa exposición, muy hermosa. Pero para mí lo más importante es que vengan los músicos a verse, que se sientan honrados y que se sientan representados y puedan llevar a las familias y que las familias se vean en sus fotos, que además la fotografía tiene esa cosa bonita de capturar en su cosa más básica es la memoria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, porque los abuelitos están en las fotos, el perrito está en la foto, el papá está en la foto, de muchos de ellos. Entonces, para mí eso es muy importante también. Qué bien, Anita, qué bien. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Va a estar dos meses, si no me equivoco, hasta el 31 de julio. ¿Y qué más? Julio, julio, mes 7. Sí, sí. ¿Y qué más tienes planificado para la obra? Ay, buenísimo, porque ahora tengo aquí el micrófono de los fotógrafos. El 6-7 de julio va a haber un taller de fotografía. Se va a hacer una convocatoria abierta. Estoy por lanzarla, no sé si la próxima semana, porque me tengo que ir a trabajar el interior y el internet, no sé si me falle. No sé si esta próxima semana o la de arriba voy a lanzar convocatoria abierta para 11 fotógrafos que manden un material. Voy a recibir los primeros 30 portafolios y el taller se va a dar con Andrea Hernández, fotógrafa también de acá, que vive aquí, y conmigo. Y vamos a estar dos días haciendo un taller de edición, secuenciación y de plantearnos un proyecto que tengan en curso para desarrollarlos juntos y para ver en qué podemos ayudarlos. Va a ser gratuito, es con las personas de Free Press y van a ver junto con los 11 fotógrafos, van a ver 11 fotógrafos que vienen de parte de Free Press también. Entonces somos 22 fotógrafos en total. Les vamos a enseñar nuestros secretos, les vamos a contar cómo ser fotógrafo y cómo alimentar la creatividad y la productividad, cómo armar un proyecto desde su concepción hasta la proyección internacional y nacional, impacto social también a micro escala. Y bueno, hay un montón de cosas muy divertidas que vamos a estar haciendo esos dos días. Es el 6 y 7 de julio y bueno, ahí estén pendientes a la convocatoria por mis redes sociales y las de Andrea Hernández. Genial, genial. Aquí estamos para apoyarte en esa difusión. Genial, magnífico. Anita, me queda solo agradecerte esta oportunidad de entrevista. Sabes que esta es tu casa todas las veces que tú desees, las puertas están abiertas, tus coordenadas y agradecerte nuevamente la oportunidad. Gracias, yo también me siento en casa cuando tú me llamas, yo siempre estoy muy contenta de estar contigo. Mi Instagram, Anita Sin Filtro y mi página web, así como mi nombre, anamariarevalogocen.com y bueno, estén muy pendientes por ahí. Y los quiero mucho, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Anita. Cuídate. A tú igual. Chao. Chao. Vamos a un corte y al regreso continuamos con Diafragma 5.6 Radio. Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández, descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR, 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz. María Alejandra Trujillo en Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Palabras más, Palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR, 750 AM. Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Estás escuchando DIAFRAGMA 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas ya en nuestra sección macro. Con nuestra invitada ahora de Marily Cole. Artista visual y fotógrafa venezolana. Egresada de la Academia de Bellas Artes de Brera, Milano, Italia. También de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Su obra ha sido presentada individuales y colectivas. Tanto en nuestro país como internacionalmente. Además de poseer reconocimientos por su labor. Hoy quiero conversar con ella sobre su obra que trabaja. Pues la cual identifica con la etiqueta algunas fachadas de Caracas. Bienvenida a DIAFRAGMA 5.6.6. Gracias por la invitación y nada más a Cauto. Embrera estuvo solo un año. Buenísimo. Gracias. Gracias, Marily. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge este proyecto que tiene sobre la arquitectura? ¿Por qué la arquitectura venezolana? Bueno, no es la arquitectura, es como el entorno que nos rodea. Desde hace mucho tiempo yo tomo fotografías, pero muy, no profesionalmente, sino tomar fotografías como todo el mundo. Y soy miembro de una asociación que se llama Docomomo Venezuela. Y tomaba fotos de los edificios, de los detalles. Y ahí fue que empezó sin yo darme cuenta, porque yo seguía pintando en el momento, pero después me interesó la fotografía per se. Y agarré unos cursos para saber manejar la cámara. De todas formas, yo en la Cristóbal Rojas hasta revelaba, pero eso se me había olvidado. Y bueno, y así me interesa como el adentro, el interior de las casas y también el exterior, o sea, cómo vivimos, cómo nos movemos. Pero estás realizando un valor interesante, documental, sobre la arquitectura venezolana. Y observo que no solamente es la fachada. Veo que también estás documentando kioscos, locales comerciales. También. ¿Por qué? Bueno, porque, como te decía antes, porque es donde nos movemos, es como lo que nos rodea, ¿entiendes? Y yo pienso que es una expresión de nosotros mismos. La arquitectura, la manera como nos vestimos, la manera como vivimos, como arreglamos nuestras casas, habla de nosotros, del ser humano. ¿Cuánto tiempo tienes realizando este trabajo? Desde el 2019, pero venía, desde antes, tenía tomando fotos. Ya venía tomando fotos, pero no bajo este concepto de alguna fachada de Caracas. Empecé en el 2019, sí fue que empecé. ¿Cómo las haces, Marily? ¿Cómo lo planificas? ¿O vas por la vía y párate allí? Sí, al principio era así. Iba por la vía y esto me llamaba la atención y tomaba la foto. Sí, porque al principio, o sea, por eso es que se llaman algunas fachadas de Caracas, porque no, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Es mi gusto, no es, ¿sabes? Lo que me llama la atención, a mí me llaman siempre la atención las cosas de otra época, las cosas kitsch. Entonces, empezó una cosa así, no es como un registro formal de la ciudad, sino es a través de mis ojos. Y ahora sí es que yo, es metódico, ahora yo voy a una organización por organización y generalmente me acompaña mi hermano porque es más fácil para no yo parar el carro. Claro, claro. Este, pero al principio comenzó como una cosa que iba viendo e iba tomando fotos, así estuvo como por un año, año y medio. Sí, y ¿cómo haces, cuál es tu pensar con toda esta modernidad que se está desarrollando en estos momentos y se está perdiendo lo más antiguo, ¿no? Sí, bueno, es lamentable, por lo menos en la Mercedes, que era una organización tan bonita, que han ido tumbando casas bellísimas, ¿entiendes? Vascas, y va a ser unos edificios que además están vacíos todos. Sí. De oficinas, no, y sobre todo, que tú sabes, no hay infraestructura. Las calles, la luz, la electricidad, es como un poco todo fuera de escala. Es una lástima, así que, por eso es que yo trato que a través de la fotografía, por lo menos, retener esa imagen de lo que fue, pues. ¿Y cómo, por ejemplo, la haces con tu celular o tienes un celular? Un celular, no, todas las fotografías son con un celular, sí. La maravilla de los celulares que tienen muchas cámaras. Exacto, que cada vez son mejores, más definidas. Claro, nunca es como una cámara fotográfica, pero la idea mía es porque ya una vez salí con, cuando te decía que documentaba para Docomomo, me robaron la cámara tomando fotos en la floresta y en la floresta. Guau. Entonces, por eso siempre en celular es mucho más cómodo, es más rápido. Es más rápido, sí, es mucho más rápido, sí. Y menos invasivo. Y también menos invasivo. Y también veo que la mayoría de tus imágenes, no sé si es importante o es algo irrelevante, que no aparezcan personas. Sí, me gustan unas bien vacías. Limpias. Limpias, sí. Tipo postales. Sí, 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 que se vea la estructura. ¿Por qué? ¿Para destacar la estructura? Sí, es para destacar la estructura más que todo. Sí, para que no se vuelva como en un documento, claro que es un documento del momento, pero que no tenga, muy pocas tienen figuras humanas. Sí las hay, pero son poquísimas. El porcentaje es muy poco. Pero es que me gusta destacar la arquitectura sobre el ser humano, ¿entiendes? Porque siempre que hay una persona, tu mirada se va hacia la persona, ¿entiendes? Pero ya lo otro queda como de background, no queda como protagonista. Entonces me interesa que el edificio, la estructura sea el protagonista. Pero algo bien interesante que estás desarrollando allí, quizás inconscientemente, que no lo creo, es lo que estás haciendo un registro no solamente de la arquitectura, sino por decirte los letreros que aparecen allí, o también los carros, los modelos de los carros de la época, aunque están apareciendo unos cuantos de muchas, muchas épocas. Sí, son muy bien, bueno, es que nos hemos quedado con carros muy antiguos. Sí. Mi carro tiene 20 euros. Agua, agua. Exacto. Pero si no me interesa como ese registro, es que es el registro, tú estás viendo, Caracas la vemos a través, o sea, como era hace mucho tiempo. Sí. Y vas viendo también, porque hay otras zonas que son más modernas, que se han modernizado más, entonces es como ese contraste de las dos Caracas. Las dos Caracas no es Caracas, pero... En esas épocas. Exacto. No, bueno, y también la moda, aunque en esas pequeñas tomas donde aparecen las personas podemos ver la moda, la ropa de la gente. Claro, sí, sí, exacto. Claro, ahorita... Lo pones contemporáneo, exacto. Exacto, pero imagínate ese trabajo tuyo que se vea 20 años después, en otra época, cuando ya no estemos, que espero que estar... Sí, yo también. Es bien interesante, es bien interesante. Sí, sí, queda un registro de la época actual, exacto, de esta época de ahora. ¿Qué urbanizaciones te faltan por...? Me falta Petare, me falta Katia, Caricuao, me falta Coche, me faltan varias, sí, que tengo que... El silencio, ya hice un registro, pero tengo que regresar. Yo a veces regreso dos y tres veces, ¿sabes? Porque con una vez no puedes, y a veces entonces hay carros en el medio, yo evito que esté solo la estructura, pues que se pueda leer bien la estructura. O sea, que tienes que ir domingos. Los domingos, generalmente todos los domingos. Los días. Los domingos es perfecto. Wow. A menos que en urbanizaciones, pues, y cualquier día, porque no tienen esos carros parados enfrente de las casas. Sí. Ciertas urbanizaciones, exacto. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado realizando tomas de las fachadas? Bueno, no es extraño, pero fue bellísimo. Como una señora que yo estaba tomando, le digo, ay, señor, entonces me dice, ¿y por qué fotografías mi casa? Y le digo, no, entonces yo le explico, generalmente a todo el mundo que yo le digo, yo soy artista y tomo fotos de casa. Eso es como que si dijera la gente inmediatamente, o sea, eso me parece bellísimo, que la gente frontalmente, o sea, no me tome como que es una mentira, sino, perfecto, me dejan fotografar su casa. Pero esta señora entró y buscó una foto de la casa, porque esa casa se la había regalado a su abuela, en que cómo era originalmente, y me vino a enseñar la casa. Me pareció un gesto muy bonito, pues, de parte de ella, sí. Porque generalmente me dicen, ok, y se meten, otras veces hay gente malhumorada, pero casi siempre el 90% es positiva. Qué bien, qué bien, Marilín. Me imagino que, vamos a decir tu Instagram, para que las personas que están conectadas con nosotros te puedan ver todos estos trabajos que estás realizando. Sí, mi Instagram es mi nombre, Marilí Col. Marilí Col. Se escribe M-A-R-I-G-A-L-E-E, Col, C-O-L-L. Exacto. Y algunas fachadas de Caracas es la etiqueta que utilizas para este trabajo. Aparte de esta señora que te mostró esa fotografía, ¿te han contactado? Mira, Marilí, tienes que venir acá. Muchísimo, por los mensajes privados, me contacta a mí, ya tienes que ir a ver esta casa, o yo viví aquí, o por favor, puedes pasar a ver cómo está. Es impresionante, muchísimas personas, yo trato de ir a las que me dicen y voy a fotografiarlas, ¿entiendes? Porque me parece, es una parte inesperada del trabajo, yo no pensaba que iba a tener ese feedback con la gente, aparte que me gusta o no me gusta, pero la gente se como que se involucra. Entonces, como que remueve muchas cosas, y sobre todo los que viven fuera, pero también gente que vive aquí, ¿no? Sí, sí, eso sí es verdad. Tenemos esta imagen de Jardín Bella Arte, de la Jardín en Chacao. Háblame un poquito sobre ella. Bueno, ese es un negocio que siempre me llamó la atención por su fachada. Me encanta la fachada que tiene todos los muebles afuera, guindados, todos los modelos que ellos hacen. Nada, y fui a tomar la foto un domingo, porque esa es una calle muy transitada, casi que la entrada a la autopista. Guau, sí, 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 sí. Y tienen todos los faros, todas las que ellos venden están allí. Sí, y yo he ido allí muchísimas veces hace mucho tiempo. Qué bien, qué bien. Y esa también la hiciste un domingo. Un domingo, sí. ¿Has tenido que tirarte al piso para poder...? No, pero alejarme bastante, no, tirarme al piso no, lo más que he hecho es arrodillarme. Bueno, a veces uno hace... Sí, 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 arrodillarme, sí. Félix Gerardi me dijo, no, yo me acuesto en el piso para tomar ese chaco. Bueno, porque sé, claro, pero los edificios si me acuesto no voy a sacar mucho. No, 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 no. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿qué consejo le darías a estos muchachos que quieren comenzar a fotografiar la arquitectura? Porque, bueno, sí, no es tomarle una foto a una facha de un edificio. Ya tú tienes un tiempo y ya sabes cómo abordar este tema. ¿Qué consejo le darías principalmente? Es que no me siento como para dar consejo de nada, que hay que ver mucho. Yo creo que es que hay que ver mucho, porque yo aprendí por lo menos viendo mucho. Viendo es que tú aprendes prácticamente no todo, pero en lo que es en fotografía, pues. Te tienes que fijar y, bueno, la luz es muy importante. Eso es lo que yo diría, la luz es lo más importante de todo. Te tienes que fijar si está iluminado, que no sea muy fuerte, ese tipo de cosas. La luz es importante, sí, ¿verdad? La luz es muy importante, sí. Claro, ¿has pensado abordar el tema de la arquitectura desde el interior de ellas? Sí, sí, no. Es más, mi trabajo empezó con el interior. O sea, mi trabajo fotográfico empezó con las porcelanas. Yo iba mucho a las ventas por trabajo. Trabajaba en una tienda y yo era la que compraba las cosas en la tienda. Entonces, y además yo hago eso desde que estoy pequeña. En el ambiente de mi casa son de ventas, de los muebles. Empecé fotografiando las porcelanas porque empecé a ver las porcelanas de Yadro. Mi abuela las coleccionaba. Cuando yo era pequeña, yo vivía con mi abuela. Había muchísimas de esas porcelanas que ella traía de los viajes y cosas. Y entonces ese fue un primer trabajo fotográfico. Yo hice que seamos inanimados. Una serie de fotografías de porcelanas. Después vino otra segunda serie que se llamaba Testigos del Desarraigo. Que es cuando yo tomo los interiores de las casas por las ventas. Por eso mismo, ese mismo trabajo. Y después también fotografío el ambiente de la casa de mis amigos que me permiten fotografiarlo. Qué bien. ¿Me entiendes? Me interesa mucho, como te decía antes, cómo vive el otro. Es una curiosidad que he tenido desde mucho tiempo, desde siempre. Marily, ¿qué estás? Bueno, ya debemos despedirnos. Pero al regreso me gustaría que me hablaras qué proyectos estás trabajando, que nos puedas compartir. Y también un poquito más sobre Testigos del Desarraigo. Cómo no. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa. Iofragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país. A través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las seis y treinta de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados, a las doce del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Regresamos a DIAFRAGMA 5.6 Radio, ya en nuestro último bloque con Marily Cole. Bueno, quería saber en qué proyectos está trabajando en este momento. ¿Qué viene para ti? Ok, bueno, el año que viene va a haber una exposición, una individual, pero no tengo todavía la fecha. Y también tengo la intención de hacer un libro con estas imágenes, para que quede ese registro ahí. Aquí pregunta Wilfred Paez, ¿usa edición de Photoshop? Sí, todas están editadas con Photoshop. ¿Qué tanto? Todas, todas, todas. Yo ninguna foto sale de mi teléfono sin estar editada con Photoshop. Pero es un teléfono, ¿no? Claro. Después, esas imágenes, para si van a impresión por una exposición, sí las editaría en el iPhone, en la computadora, claro. Así es, así es. Bueno, Marily, de verdad que estoy muy agradecida en esta oportunidad que nos vamos a dar. Gracias a sus mías. Yo estaba pendiente, estábamos pendientes. Sí, es verdad. Estuviste en España hace poco. Sí, sí. También fotografiaste fachadas allá. Sí, sí. Ese sentimiento, ¿cómo te sientes hacerlo aquí en Caracas y después en el exterior? Es que es una cosa que me apasiona completamente. También lo ha hecho Miami. Lo hago si voy a Portocabello, lo hice. Si voy a la sabana, a la playa, también las casas. Es que es una cosa que me apasiona y lo hago con absoluto fervor. Me abstrae todo lo demás. O sea, yo puedo estar muy triste y me pongo a tomar fotos y ¡bum! Y eso, bueno, eso sí es verdad, nos hace felices a todos. Sí, sí. Cuando se hacen las cosas con amor y con interés, eso es la pasión. Exacto, sí, así es. Qué bien, Marily. Bueno, vamos a hacer el revelado. Lo voy a hacer con Marily. Ella me va a acompañar aquí. Vamos a mostrar esas tres imágenes que seleccionamos para la edición de hoy. Vamos. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta diafragma comenta. El revelado. Bueno, aquí tenemos la primera fotografía. Es Mar 8 Photo. Perdón, Mar Piso 8 Photo. Es la cuenta. Se titula Ser Niño. Ama cada rincón de tu ciudad como si fuera parte de ti. Vamos a mostrarla. Aquí tenemos un delay. Pero, bueno, es una imagen bien interesante y hermosa. Una fotografía en contraluz donde se destacan los coloridos papagayos que están volando y los niños y adultos que están allí. Bueno, están disfrutando de este momento. Sin duda, una foto donde se refleja bastante ritmo. Es un contraluzo. Es muy bella. Y ese papagayo allá arriba quedó perfecto. Muy buena, muy buena. Gracias por compartirla. La siguiente es de Ricardo D89. Se titula La Chamba. Casualmente, este, yo estuve publicando una foto sobre este tipo de trabajo, el cual me parece muy, muy riesgoso, ¿no? Porque es un hombre que está limpiando los vidrios en estos edificios altísimos, que ahora todo es de vidrio. Lamentablemente, lamentablemente, para el ecosistema y los animales, esto es fatal, pero bueno. Claro, mi toma fue hecha desde otra perspectiva, desde abajo, y él está en el interior de este edificio, y bueno, pudo capturar este señor trabajando. Bien interesante, se ven los... También es buena, sí. ¿Qué te parece? La superior me encanta. La de arriba de las tres, la que más me gusta. Buenísimo, buenísimo. Y concluimos con arroba carlan.fotografi. Este es un retrato hermoso, delicado, fresco. Me parece que Carla solo ha destacado el ojo de su modelo, sino también ha destacado su piel, su cabello. Es un retrato bien, bien bonito y perfecto. Ahora, cuando... Aquí está. Aquí está el retrato de Carla, que es Yesar, Yesarrabia. Creo que es la modelo. Y es bien bonito, me gusta. Muy romántico, sí. Sí, me hace recordar un artista plástico, Caguín, puede ser. Bueno, muchas gracias por compartirla con nosotros. Como siempre, seguiremos destacándola en nuestras redes sociales de Diafragma 5.6 Radio. Me queda agradecer también a Marilí. Debo de hacer tiempo de exposición para despedir el programa. Vamos a hacer tiempo de exposición con Oscar Wilde. Vamos a mostrar a Oscar Wilde. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Con la frase de Oscar Wilde, termino la edición de hoy. Él dice, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Con esta frase me despido y agradezco a Marilí por estar aquí en este trocito de tiempo de Diafragma 5.6 Radio, que yo lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Todo un placer. Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Con este proyecto que viene y el que estás allí trabajando, el libro, tienes que venir para acá para contarnos y mostrarlo a la audiencia. Ay, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, recuerden, nos pueden volver a ver a través del canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio. También el canal de Radio Caracas Radio. Estamos allí para que puedan volver a ver la edición de hoy. Y fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. A de Cofa, somos A de Cofa, mucho más que fotografía. RCN, 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta.